Hijo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. No uses palabras indecentes ni digas mentiras. Que tus ojos miren de frente y que tu mirada sea siempre pura y sincera. Bueno, amigos, amigas, qué alegría, qué alegría nos da el mes de mayo, el mes de las madres y de la madre, primero la madre, la Virgen María, el mes de las flores, el mes del rosario también, el mes de las mamás. Amigos, estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, hoy vamos a colocar una canción muy bonita y también después buscaremos un villancico para darle gracias a la Virgen por habernos dado a Jesús. Pero vamos a colocar esa canción, vamos a honrar a la Virgen con esa canción tan bonita que todos la conocemos del 13 de mayo. Pero vamos a saludar a la Virgen con unas antífonas preciosas. ¡Qué bonito que digamos todos, amigos! ¡Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo! Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. ¡Aleluya! También le decimos, tú eres la gloria de Jerusalén, Santísima Virgen María. Tú eres la gloria de Jerusalén. Tú eres la alegría de Israel. Tú eres la alegría de Venezuela. Tú eres la alegría de nuestros hogares. Tú eres el orgullo de nuestra raza. ¡Aleluya! También le decimos, alégrate Virgen María, porque tú llevaste en tu seno a Cristo el Salvador. ¡Alegrate Virgen María, porque tú llevaste en tu seno a Cristo el Salvador! Con esta alegría, amigos, porque uno saluda. Cuando uno llega a una casa, uno saluda, ¿verdad? Le estamos saludando a la Virgen. ¡Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo! Y más adelante, amigos, vamos para que las mamás se preparen, los papás también, los jóvenes, todos. Vamos a rezar poquito, amigos. No se preocupen, de a una Ave María. De a una Ave María vamos a ir rezando por ustedes. Vayan buscando sus intenciones. Y entonces nosotros, ustedes desde allá, las van colocando en el corazón de Dios a través de la Virgen. Vamos a honrarla, amigos, y vamos a ir preparando ese altarcito. Los que no han hecho el altarcito, vayan preparando. Y si pueden, en este momento, busquen una florecita allá, en su casa, una ramita. Porque hoy vamos, hoy es 3 de mayo, amigos. Ya tenemos el tercer día de mayo. El que no ha hecho el altarcito, pues vamos a irlo haciendo. Vamos a escuchar esta canción tan hermosa. En Tiempo de Gracia, te escuché. En el Día de Salvación, te socorrí. Pues ahora es Tiempo de Gracia. Hoy es Día de Salvación. Así que, amigos, vamos a honrar a la Virgen, porque es la Madre de Jesús y la Madre nuestra. Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros. Porque tú eres la gloria de Jerusalén. Tú eres la alegría de Israel, la alegría de Venezuela, la alegría del mundo entero, la alegría de nuestros corazones. Tú eres el orgullo de nuestra raza. Y alégrate, Virgen María, porque tú llevaste en el seno a Cristo, el Salvador. Amigos, qué hermoso es, de verdad. Me decía alguien ayer, era un caballero. Ay, hermana, yo nunca quería rezar. Eso el rosario a mí me parecía larguísimo. Y yo decía que no. Dijo, empecé por tres Ave Marías. Tres. Después las diez. Después, hermana, ya quería rezar otro misterio. Dijo, ahora no dejo de rezar el santo rosario cada día. Qué hermoso, amigos. Qué hermoso porque es que el enemigo se encarga de que nosotros digamos, no, yo no, eso no me gusta. Pero les voy a decir una cosa muy linda, amigos. Sobre todo a los caballeros. Cuando uno empieza, empiece hoy. No le digo que empiece hoy a rezar el rosario, amigo. Sobre todo si nunca lo ha rezado. Empiece usted. Si va manejando. Yo rezo manejando. Yo rezo caminando. Yo rezo trabajando. Voy rezando de a poquito. Bendito sea Dios. Claro, si puedo o cuando puedo lo rezo completo en una sola, a una sola vez. Amigo, uno empieza a decir, usted va conduciendo, usted es un conductor de taxi o de carro. Dios te salve, María. Ese es un saludo a la Virgen, amigos. Dios te salve, María. Por eso al César, salve, César. Era, salve, hola, César. Es un saludo bonito. Saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve, María. Yo hasta me sonrío, amigos. Yo le decía siempre a los niños, mi amor, cuando tú digas Dios te salve, María, debes decirlo con una alegría, que te estás imaginando que la Virgen está sonriendo. Llena eres de gracia. ¿Quién le dijo eso? El ángel. El Señor está contigo. ¿Cómo le voy a decir yo a la Virgen, Dios te salve, María, llena eres de gracia, llena contigo, mi nieto, mi nieto, mi nieto, mi nieto? Amigos, usted no le dice así a su mamá. Hola, mami. ¿Cómo amaneció, mami? Hola, papi. Así es. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Después el ángel le dijo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y la iglesia compuso, Santa María. Qué bonito, amigos, miren, en este momento. Amigos, nosotros no sabemos quién está mal. Yo me quedo asombrada, amigos. Pero asombrada de ver lo que puede hacer un ave María, lo que logra una oración. Porque es que uno, ¿cuántas veces usted ha estado mal? Yo misma, amigos. Me acuerdo, una vez llegué a, menos mal que en ese templo uno podía estacionar afuera. Quedé frente al Santísimo, pero la puerta cerrada. Amigos, yo necesitaba algo. Estaba llorando. Y allí recé, amigos. Y quiero decirles que terminé de rezar allí, a la Virgen y todo. Y cuando salí, yo tenía mi situación resuelta. Eso nunca lo olvido, amigos. ¿Por qué? Porque no es que uno reza solo. Usted no reza solo a mamá. Papá, usted no es que va conduciendo y está solo diciendo, Dios te salve, María. Usted queda unido. Uno empieza a decir, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Usted queda unido a muchísimas personas que están rezándole a la Virgen, que están leyendo la palabra, que están haciendo el bien, que están atendiendo enfermos en cualquier parte del mundo. Y usted queda unido, unida a muchas personas que a lo mejor hoy habían decidido, voy a separarme de mi familia. Voy a cometer este pecado. Voy a ir a hacer este negocio. Me decidí por esto, que está mal, amigos. Entonces, cuando usted reza, amigo, cuando usted le dice a la Virgen, ruega por nosotros, pecadores. La Virgen sabe qué hace. Levanta, le muestra el camino con Jesús a la persona que va equivocada. Ayuda a ese hijo suyo, esa hija suya. Le protege de cualquier mal. Amigo, usted a lo mejor iba a ir a un sitio donde se iba a contagiar, que no es un sitio malo. Pero Dios y la Virgen toman en cuenta esa oración suya y de muchas personas en el mundo. Estas personas que no oran, amigos, que ayer vivieron un domingo igual que todas las semanas, trabajando. Qué dolor, amigos, es trabajar y hacer lo que no se debe. El domingo es el día consagrado al Señor. Es para estar con Dios, para ir a la Eucaristía, para hacer un favor, para llenar de alegría a alguien, para estar con la familia, amigos. Entonces, muchas personas, entonces, no lo guardaron. No es para bien de Dios, amigos. Sí, honramos a Dios, pero Dios es tan bueno que lo que quiere es que nosotros descansemos, que tengamos paz, que estemos en familia, que hagamos un favor. Miren, que leamos su palabra. Entonces, amigos, cuando uno reza, usted no está solo, no está sola. ¿Y cuántas personas hay que no saben, no rezan, no oran, no leen la palabra? Nadie les ha enseñado. Pero, ¿saben qué? Que una Ave María suya, una Ave María mía, puede, la toma Dios para llegar a muchas almas. Así como cuando usted no conocía a Dios, como yo tampoco lo conocía. Yo siempre digo, ¿quién rezaría por mí? Yo iba por otro camino, amigos. Yo para nada pensaba ni leer la palabra ni nada de eso. Yo era de misa el domingo, más o menos allí. Pero alguien, amigos, así como ustedes hoy también, y yo vamos a rezar, y cuando ustedes rezan, cubrimos el mundo entero. En estos días estaba orando en silencio. Y decía yo, ay, ¿cómo hacemos para que llegue la palabra al mundo entero, completico? Pero, ¿cómo hacemos con las redes sociales? Sí, pero hay mucha gente que no, que ni conoce, ni quiere. Bueno, entonces allí, amigos, en la presencia de Dios, orando, entendí que una oración sí cubre el mundo entero. Así no haya internet, así no haya luz, así no haya agua. Una oración sí llega al mundo entero. Una Ave María. Entonces, amigo, papá, vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar por los papás. A ver, papá, usted también sufre. Yo quiero mucho a los papás y quiero mucho a los caballeros. Me dicen, Fanny, yo creo que eres la única que los quiere. Entonces, vamos a rezar por usted, porque usted sufre solo. Los hombres, uno piensa que los hombres se las arreglan como sea. También sufre. Lo que pasa es que ellos no dicen nada. Papá, vamos a rezarle un Ave María a la Virgen por usted, por sus intenciones, por aquello que hay en su corazón. Por ese dolor, esa tristeza, ese anhelo que usted, vamos a presentárselo a la Virgen. Vamos a decirle a la Virgen. Y quiero invitar a todos los que están escuchando. Todas las damas, quien quiera que sea usted, los niños, los jóvenes. Vamos a rezar por los papás, por los caballeros. Y quiero invitar a los caballeros a que abran su corazón y a que pronuncien este Ave María. Porque hay muchos caballeros que no sabemos, que a lo mejor en este momento estaban ya sin querer hasta vivir. Y hay muchos también que están enfermos, que están desconcertados, que están desanimados. A ver, digamos todos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a escuchar un poquito la canción de la familia. Y luego vamos a continuar orando por las mamás. Papá, escuche esa canción linda. Su familia es linda. Y luego vamos a orar para que Dios sane y restaure todas las familias del Táchira, de Venezuela y del mundo entero. Mamá, queremos rezar en este día 3 de mayo por usted y con usted, mamá. Quienquiera que sea, dondequiera que se encuentre. Y con las mamás que están en otros lugares fuera de Venezuela. Vamos a rezar con ellas, por ellas, a la Virgen. Vamos unidos todos. Digámosle a la Virgen, allí colocando, pidiéndole a la Virgen por sus intenciones. Aquello que usted lleva en el corazón, aquello que desea, por lo que ha orado, por lo que ha llorado. Vengan, digamos todos con alegría. Apoyémonos como familia. Digamos unidos. Por las mamás y con las mamás. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Y seguimos escuchando la canción y luego vamos, joven, prepárate, mi amor, para rezar con nosotros y por ti, jovencito, jovencita. Prepárense todos los jóvenes. A ver, jovencito, mi amor, que a veces dijiste que no creías en Dios, que ya no creías, que estabas, ya no creías. Dice, yo no creo en nadie. Ahorita es la moda. Gracias a Dios que aquí en Venezuela no es tanto, pero en otros países, yo soy ateo, yo soy atea. Si lo has dicho, mi amor, no importa. Eso la Virgen lo borra. La Virgen se encarga de borrar. Si dijiste eso, ¿sabes por qué lo vamos a cambiar? Por una Ave María, pero no solamente por una. Hoy tú vas a seguir rezando y nosotros también vamos a seguir rezando por ti. A ver, jovencito, jovencita, así estés en pecado, mi amor. Cristo te espera para perdonarte, para sanarte. Y vamos a decirle a la Virgen por ti. Mi amor, y si tienes tus intenciones, ponlas allí, en el corazón de la Virgen. Dile a la Virgen aquello que tú deseas. Díselo, mi amor. Y todos unidos, los papás, las mamás, todos los niños, los demás jóvenes del mundo, todos. Quien quiera que sea usted un misionero, una misionera, un consagrado, una consagrada. Vamos a unirnos desde Venezuela, desde Radio Natividad, del Táchira para el mundo, amigos. Vamos a unirnos con este Ave María, porque no sabemos. Recuerdo aquel ejemplo que leí de un joven que llegó a un parque. Llegó a un parque en la tarde con un radiacito, sus audífonos, y un vasito, amigos, como con refresco. Y había niños jugando y todo, los mamás. Bueno, lo miraron que el muchacho llegó escuchando su música. Tomaba del vasito y, bueno, escuchando y lo miraron. Está allí, muchacho. Amigos, de pronto el muchacho, el joven, se desplomó allí en el parque. Y, claro, llamaron la policía y todo eso, la ambulancia. ¿Qué llevaba ese joven en ese vasito, amigos? Llevaba, era un veneno. Se lo estaba tomando de a poquito, amigos. Pero, claro, nadie sabía. Entonces, amigos, tenemos a Dios, a la Virgen. Joven, joven, a ti Dios te dice que tú vales mucho, que te abre puertas que nadie te va a cerrar. Así que vamos a rezar por ti, mi amor, jovencito, jovencita. Todos vamos a abrir los labios y el corazón. Le decimos a la Virgen, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Y seguimos con la canción de la familia. Luego ponemos otro pedacito, tan linda, gracias, Abrancito. Bueno, amigos, ahora con los niños. Vamos a invitar a los niños y ya las familias completas. Y nosotros, los que no tenemos familia, unámonos y los consagrados y consagradas. Vamos a rezarle a la Virgen, unidos todos. ¿Y saben qué? Vamos a unirnos también a todos los cumpleañeros de Venezuela, de Colombia, del mundo entero. Todos los cumpleañeros. Vamos a rezar este Ave María por ellos. ¡Qué lindo, amigos! ¡Qué lindo! Y especialmente vamos a felicitar a María Eugenia. María Eugenia Quiñones, que está hoy de cumpleaños, 3 de mayo. Ella le gusta mucho celebrar su cumpleaños. Entonces le pedimos a Dios que la siga bendiciendo. Y a todos los niños cumpleañeros, papás cumpleañeros, mamás, los que están ausentes y están de cumpleaños hoy también. Ausentes, donde quiera que estén, eso es lo más lindo, amigos. Que la oración llega al universo entero. Unidos todos, amigos, y por aquellos niños que a lo mejor no han vuelto a ver a sus padres porque están ausentes. O niños que están enfermos. O niños que fueron abandonados también, amigos. Vamos a rezarle a la Virgen que ella sabrá, como le dice a Jesús, que les ayude. A ver, que nos ayude a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Y vamos a escuchar otro poquito de la familia. Y luego, amigos, vamos a orar. Vamos a orar un poquito y al final escucharemos un villancico para honrar a la Santísima Virgen en este 13 de mayo, en este mes de mayo. Porque si no hubiera sido por ella, dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Vamos a ir terminando con la oración. Qué lindo, amigos. Se dan cuenta que bonito es rezar unidos. Así usted piense que esté solo, que está sola. Papá, usted va en el carro. Luego hacemos un compromiso, que no se me olvide aquí, un compromiso con todos los que no le rezaban a la Virgen. No por maldad, sino, no, no, no. Sobre todo los caballeros. Luego vamos a hacer un compromiso pequeñito. Bueno, amigos. Padre bueno, Padre celestial, Padre misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tanto amaste al mundo que le diste a tu Hijo único, nos enviaste a tu Hijo único, nacido de una mujer de la Virgen, nacido bajo la ley. Bendito seas, Padre, porque tú te valiste de una mujer humilde y sencilla como la Virgen, para traernos al Redentor del mundo, al Salvador, al Dios de misericordia. Padre, por eso, en el nombre de ese poderoso Hijo tuyo, lleno de Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, en la presencia de la Santísima Virgen María, de San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Gabriel Arcángel, en presencia de todos los coros celestiales. Padre, por eso, queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada papá donde se encuentre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, llénalo de tu Espíritu Santo, indícale el camino que ha de seguir. Bendito seas, Señor, indícale el camino que ha de seguir. Padre, rompe todos los obstáculos, quítale todos los obstáculos que tenga para encontrarse contigo a través de la oración, a través de la palabra, a través de la Santísima Virgen. Padre, toma su corazón en este momento, Señor, desocupa el corazón de todo lo que no sea tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dale la fuerza de tu Espíritu Santo. Toma todas sus áreas internas, Señor. Bendícelo, 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 bendícelo a cada papá, santifícalo, Señor. Quítale todos los letreros que le han puesto los demás. Letreros negativos, Señor. Es un hijo tuyo, Señor. Tú le amas. Perdona lo que lo han juzgado, quizás por sus errores, Señor. Señor, perdónalo, Señor. Ayúdalo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen. Levántalo, Señor. Ayúdalo para que él a partir de hoy comience a tener detalles también con la Santísima Virgen María, que es la Madre de Jesús y Madre nuestra. Gracias, Padre. Bendito seas, Padre, por cada papá. Bendito seas, Señor. Tal es una vida nueva. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba. Y no solo las de la tierra. Y santifica, Señor, todo lo que piense cada papá. Lo que diga y lo que haga, desde hoy y para siempre. Y también, Señor, bendice a cada mamá. Perdónala si se ha equivocado. Borra de su mente y de su corazón todo aquello que le ha causado tristeza y dolor. Dale tu paz, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Borra ese pasado de ella, de su esposo. Que nunca más haya discusiones en las casas por el pasado, por el pecado de atrás. Señor bueno, santifica a las mamás, que son lindas. Premiales lo valientes que son. Gracias, Padre. Concédeles aquello que te piden desde el fondo de sus corazones. Bendito seas, Señor. Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, toma a cada jovencito, a cada jovencita. Revélate a ellos, Señor. Diles que tú eres real. Diles que Cristo es el camino que deben seguir. Que esa es la verdad que deben creer. Que esa es la vida que deben vivir. Jesús, bendito seas. Revélate a ellos. Muéstrales que tú vives, Jesús. Revélate a ellos de la edad de cada uno. Bendito seas. Bendito y alabado seas. Regálales una unción poderosa, amplia, de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, en este momento, tome la mente, el corazón, los proyectos, para que sean, estén de acuerdo, Señor, con tus planes, con tus proyectos. Bendito y alabado seas. Gracias, Padre, por los niños. Bendito seas por haber permitido que vinieran a la vida. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, en la presencia de la Virgen y de todos los ángeles. En este momento, Señor, restaura el rostro de Jesús, niño, en cada niño, en cada niña. Restaura, Señor, ese rostro de ellos. Cámbialo por el rostro de tu Hijo Jesús, niño. Cámbiales la mirada, el rostro, la cara. Ponles la alegría que a lo mejor han perdido por tantas dificultades en los hogares. Restaurales la alegría, la pureza, Señor, la esperanza, con sus padres, la unidad con sus padres, con sus hermanitos, con sus madres. Bendito seas, Señor, abraza a las familias, Señor, abraza a las familias. Sana, Señor, toda división, toda pelea, todo recuerdo negativo. Borra, Señor, cierra heridas del pasado y del presente en las familias. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo. Madre, abrázalos tú también. Bendícelos. Quédate en cada corazón, en cada hogar. Que hoy, Señor, hagamos los altares en las casas para seguir honrando a la Madre de Jesús. Así, unidos, Señor, bendito y alabado seas. Que no haya más discusiones ni peleas, Señor, sino que a todo momento brille la comprensión, la paz, la unidad, la santidad. Gracias por todo, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Te honramos, Señor. Te rendimos todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, todo el respeto. Gracias, porque tanto nos has amado. Que enviaste a tu Hijo único para que todos los que creamos en Él tengamos la vida eterna. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Y queremos honrarte, Señor, con este villancico. Y honrar a la Madre de Jesús que nos trajo a Jesús al mundo. Y con este villancico, Señor, queremos decirte que deseamos ser nuevos, volver a nacer hoy. Y que siempre sea Navidad en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en todas partes, en Venezuela y en el mundo. Y en todos los cumpleaños que están empezando un año nuevo hoy, entonces también Navidad. Con esta alegría, amigos, nos despedimos de Radio Natividad. 101.7 estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y antes del villancico se me olvidaba el compromiso. Aquí está. Amigo papá que está escuchando. Usted no ha rezado, ¿verdad? Le parecía muy largo el rosario. Vamos a hacer un trato. Los que nunca habían rezado no querían rezar. Vamos a rezar durante el día. Una decenita. Esos son diez Ave Marías. Si quiere, no las reza seguidas. Las va rezando de a una, de a dos. Pero el compromiso bonito es este. Que yo me comprometo a rezarlas todos los días por ustedes. No solamente diez, sino el rosario completo. Y no solamente el rosario. Van a salir ganando. Los salmos. Yo rezo los salmos de laudes o de vísperas. Y a veces rezo laudes y vísperas. Todo lo que yo haga por ustedes en este mes de mayo y para siempre. Pero ustedes ya saben, Dios te salve María. Y cuando ustedes dicen Dios te salve María, no lo dicen solo. Recuerden, lo dicen en grupo, unidos. A otros que rezan en inglés, en francés, en italiano. Que leen la palabra que hacen el bien. Nos unimos a todos y para ayudar a los que nos rezan. Y tendremos el mundo unido rezando, orando, viviendo la palabra de Dios y teniendo paz y alegría. Amén. Entonces colocamos el villancico.